Llega la Navidad Con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar La familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nuestras peladillas Y un poquito de chapar Cantando una canción Que diga con mucha pilar Y aquí los tres payas Soscriben a la humanidad Que reine la pan Llega la Navidad Con sabor de mazapán De turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar La familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más Con nuestras peladillas Y un poquito de chapar Cantando una canción Que diga con mucha humildad La que un viejo payaso Pide a la humanidad Que reine la Navidad La familia en el hogar Que reine la Navidad Que reine la Navidad Que reine la Navidad Que reine la Navidad Y un poquito de chapar Llega la Navidad con sabor de mazapar, de dulos, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche juega un avión Con roces peladillas y un poquito de zapal, cantando una canción que viva con mucha humildad Que todos los pañazos piden a la humanidad, que rey de la paz Llega la Navidad con sabor de mazapar, de dulos, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche juega una vez más Con roces peladillas y un poquito de zapal, cantando una canción que viva con mucha humildad Que todos los pañazos piden a la humanidad, que rey de la paz Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad A todos quiero que sean de siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten es el tiempo de amor y estar Y va contento y dan feliz En el amor tu sentimiento Cantando voy para que me escuchen mucho paz, me van a cantar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Próspero año y felicidad 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 En la paz del dulce hogar, el Papá Noel, mesajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, el Papá Noel, mesajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, el Papá Noel, mesajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, el Papá Noel, mesajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, el Papá Noel, mesajero de bondad, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, ven con tus regalos en la dulce Navidad. En la paz del dulce hogar, ven con tus regalos en la dulce Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Tengo puesto un nacimiento en un vincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí vive sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borritito, arre burro, arre, anda mal prisa que llegamos tarde. Arre borritito, vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegre se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borritito, arre borritito, arre burro, arre, anda mal prisa que llegamos tarde. Arre borritito, vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borritito, vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borritito, vamos a ver, que mañana es fiesta y al otro también. Aunque el portal de Belén se dirige un pastor Pito Pantano de esta manera para los reales camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre boricito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre boricito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre boricito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre boricito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también La vida se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La vida se lava pañales y los pierden en el romero Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Laringen ya está nadando Con un poco de jamón Se le brincaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben con tierra Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben con tierra Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Con volver a bien nacer Ande, 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 la mariborena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 vamos a beber Que mañana es fiesta y al otro también La puerta no ha llegado Cuatrocientos en cuadrilla Cuatrocientos en cuadrilla En el portal de Belén Ande, 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 ande ¡Suscríbete al canal! 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 Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock Este es el rock de la Navidad Mientras la nieve cae en la ciudad Todos bailan a este compás Jingle Bells, Jingle Bells van a empezar Los cascabeles de Navidad Los enanitos las hacen sonar Al compás del rock Que alegría, como brilla La nieve en la ciudad Que alegría, noche y día Cantaremos hasta Navidad Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock Rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus Con el Jingle Bells Rock Jingle Bells, Jingle Bells van a empezar Los cascabeles de Navidad Los enanitos las hacen sonar Al compás del rock Jingle Bells, Jingle Bells van a empezar Los cascabeles de Navidad Los enanitos las hacen sonar Al compás del rock Que alegría, como brilla La nieve en la ciudad Que alegría, noche y día Cantaremos hasta Navidad Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock Rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus Ona Jingle Bells, Ona Jingle Bells Ona Jingle Bells Rock Jingle Bells, Jingle Bells Rock Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock He 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 he